Música Los cultivos tradicionales de la subregión del Catatumbo siempre han sido el cacao, el café y el aguacate. Con la llegada de los cultivos ilícitos las personas se dieron cuenta que la economía mejoraba con este y por eso los cambiaron. La ambición a la vaina de todo el mundo es coca, dejamos eso, cortamos, cortamos el cacao que pesa. Música Barí o la familia Barí ha empezado a producir para tener el tema de la economía para el sustento de su familia. Música En la actualidad vemos que están sustituyendo ahora estos cultivos ilícitos de nuevo por los cultivos tradicionales debido a los proyectos que están llegando. Ya nos tocó avanzar a lo que hemos dejado atrás que era el cultivo de cacao, volver a arreglar los palitos que había. Este proyecto pues es muy beneficioso, nos ha traído aparte de la asistencia técnica, encuentros entre los mismos productores que muchas veces pues no nos vemos muy seguidamente. Música Es por eso de que este año 2024 una de las apuestas grandes es que las mujeres sean capacitadas igualmente por los jóvenes de ASOPROGRES y todo el que se quiera vincular la región de Catatumbo a nuestra asociación. Hemos ido a varias hecas en muchas fincas. El proyecto Cacao y Corazón del Catatumbo nos enseña primero a cuidar el medio ambiente, el manejo de que tenemos que tener en el terreno, el cómo sembrar la plántula, el cuidado de que debemos tener en la plántula, en cómo debemos utilizar la parte de utensilios a la hora de ya cosechar cuando ya tengamos el producto para tener un producto de buena calidad. Gracias a la tecnificación que estamos teniendo con nuestros arbolitos, con nuestro cacao y hoy estamos viendo que el futuro del cacao es próspero en esta región del Catatumbo. A nosotras las mujeres nos han tenido siempre en el lugar de que nosotros merecíamos porque primero todos los hombres, los hombres eran los que llevaban la batuta de todo, pero ahora nosotros pues también podemos laborar, podemos sembrar, podemos cultivar. Y aquí pues estamos también en el que hay género, que todas las partes sean iguales, tanto los hombres como las mujeres también podamos trabajar. El cacao ha sido una forma de integrar la familia. Con la esperanza de que vamos a embolsar, que vamos a sembrar, también tenemos un proyecto de comprar mil palos de cacao en estos días para empezar una nueva vida, otra vez con los hijos en casa. Nuestra meta es seguir y seguir para trabajar y llegar a ser personas que tengamos unos buenos cultivos, que las matas tengan un buen manejo. Teníamos camiones, tenemos máquinas, están abandonadas, entonces nosotros queremos rescatar esos sustentos para mejorar esos cacaos. Gracias a esta donación nosotros podemos sacar hoy un grano de cacao bueno, limpio, grande, mejor secado. Entonces pues esto, como ustedes pueden ver aquí, es un cacao tipo exportación, se le puede ofrecer a cualquier país que quiera venir a comprar. Estamos haciendo todos los procesos para ver si se nos mejora un poquito la calidad de vida en este Catatumbo. Este producto pues ha sido muy comercial en tanto a nuestro municipio como a sus alrededores. Se puede hacer esto transformaciones en cacao en polvo, cacao de pastilla para el consumo de nuestras familias y también para el comercio. Tenemos herramientas de calidad y tenemos un conocimiento más amplio de cómo trabajar este cultivo que aunque ha sido tradicional de la región, no teníamos ese conocimiento amplio de cómo sacar un buen producto. La gente se está metiendo en la mente, es el cacao y otros cultivos alternativos que nos están sirviendo mucho para el desarrollo de esta región. Que se vea lo bueno que tiene este corregimiento, lo que nos deja, lo que nos enseña y lo que podemos llevar a través del tiempo. Es futuro de vida porque el cacao tiene mucho alimento, va a servir para la alimentación del país y aún más allá para exportación. Y esperamos que seguir trabajando, que estas entidades nos sigan apoyando y sobre todo en esto siempre hay ganas el productor. Desde que empezó este proyecto los hijos volvieron a casa, eso es lo que más contenta me tiene. Ha vuelto a renacer en nuestro territorio la paz y los proyectos de cacao que en los antepasados, el de eso era lo que se vivía y hoy lo estamos viendo nuevamente en nuestro territorio. Yo soy... Cacao corazón... Alcatatumbo. Por la vida. Por la vida. La vida. La vida. La vida. Gracias.